Un destructor de la marina de los Estados Unidos está desplegado a 45 kilómetros de las fronteras rusas. El destructor USS Forrest Sherman ancló en el puerto polaco de Danz en medio del conflicto militar en Ucrania para reforzar la presencia de los Estados Unidos en la zona. El destructor estadounidense USS Forrest Sherman, entre otras cosas, cuenta con un lanzacohetes y cañones de varios calibres amarrado en el puerto de Danz. Según explicaron los tripulantes, el propósito de la visita es celebrar la presencia estadounidense en la región y al mismo tiempo quieren aprender más sobre nuestra cultura e historia. La unidad militar permanecerá en Polonia hasta finales de marzo. Llegamos al puerto de Danz en una visita de rutina. Nuestro objetivo principal es marcar la presencia estadounidense en el mar báltico y asegurar a nuestros aliados de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, que podemos responder rápidamente a cualquier posible agresión en la región, dijo el comandante Matt Zublik de la Marina de los Estados Unidos, informa la edición polaca TVN24. Tal y como reportó la prensa local, la tripulación equipada con misiles y cañones de diferentes calibres permanecerá en Polonia hasta finales del mes de marzo y además asistirá a la distribución de ayudas humanitarias entre los refugiados ucranianos. Por el momento, se desconoce si los barcos de la flota del báltico de la Armada de Rusia están ocupados rastreando el movimiento y las acciones del destructor de misiles estadounidenses, ya que aún no se han hecho declaraciones oficiales respecto por parte de Rusia. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.